canelo no hay chance para nadie somos el team que matan a la liga prepárense que llegaron a pagabocinar no hay chance para nadie somos el team que matan a la liga ¡oí! 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 ¡oh! ¡oí, hay bajos! ¡ajos! ¡ajos! Número 7, Bayron Bueno, 2025 Número 7, Bayron Bueno, 2025 Número 7, Bayron Bueno, 2025 Número 7, Bayron Bueno, 2025